Y que me importa Que me importa a mí Que tú no me quieras Que me importa a mí Que tú no me ames Que me importa a mí Que tú no me quieras Que me importa a mí Que tú no me ames Me da lo mismo Si me quieres o me obvias Por mi parte la cadena se rompió Me da lo mismo Y por fin se rompieron las cadenas De hipocresía Como tú bailas Y te vacilas Como te mueves Como tú gozas Oye chiquita Que me importa a mí Que tú no me quieras Que me importa a mí Que tú no me ames Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Me da lo mismo si me quieres o me odias Por mi parte la cadena se rompió Me da lo mismo si me quieres o me odias Por mi parte nuestro amor se marchó Porque tú te alejaste, no creas que estoy llorando Yo tengo muchos amores y me estarán esperando Porque tú te alejaste, no pienses que estoy llorando Yo tengo muchos amores y me estarán esperando ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Gosa! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Toma! ¡Y como dicen los cusqueños! ¡Muyo, muyo, marisma! ¡Tú soy, tú, soy guarnicha! ¡No te equivoques! ¡Sábado, runas del Perú!